¿Por qué Ruben podría traer a Tisha aquí? Todo este glitz. No hace sentido. No, 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 no. No, 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 no. No me acaba de aparecer esto, a Katapum, los zombies que mueran por daño de fuego, eléctrico, o sea, duran. Un tipo de daño. No se mira más. Espérame. Tengo que usar el otro S. Buena. Estas arcas nos dejaron por acá. Es una de 400. Vamos a ver. Tengo tres, 40. La destruiría y esta sí la va a destruir. Ok, ya no uso eso. Tisha laid down cover. Bueno, Ruben... Tengo un camino. Tengo un camino. Espérate. Y, por supuesto. ¿Lootusvill? Re-aging... ¿Qué? ¿Dóctor Reed te vino aquí para conseguir unos extrafensos? Y, pague, el barrio. ¿Quién tiene la tarjeta? Ahí está. Necesito guardar cosas, a ver. Necesito guardar un tal otro shagun, tengo otro shagun. ¿Tengo esta? ¿Tengo esta esta lo que voy a guardar? Y le voy a meter efecto. No sé ni siquiera lo que estoy buscando aquí. A ver, espérame, espérame, antes de ver. Tengo este con electricidad, este con sordeo. Si le puedo meter ácido a este tuyero chingado. ¿Cómo le metemos fuego? Ni modo. Y... 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 ¿Cuántas? Tengo cinco ya. Tengo que ver. Hey, I found this for you. Hey, Constance. I found this just for you. No cigar. Okay, Constance. I thought you'd like to stay informed. No, no, no. Do-do-do-do-do-do. I need to check out here. A secret door. Of course. Nice. Checked down, Reed. Found your hidey hole. And I'm done being nice. What is here? What is here? I don't know. But you do. Don't you? You started the outbreak. Dad? What did you do? I... I... What did you do? I killed millions to save billions. Why did you infect the city? Because you were so rare. Only one in a million becomes a pneumon. An autophage hybrid. I... I couldn't complete the cure without you. No. The cure's worse than the disease. No. No. The autophage isn't an illness. All right. 25 years ago, I... I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on Earth. I... I had to stop it. It's inside everyone? Yeah. We weren't built to last. Take that. Conrad thinks the autophage exists to greet the pneumon, but... Your anomalies are best. Puppets are worst. We're joined. In our minds. Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it, or she... I... I could only spare a few drops. But it'll neutralize the autophage. Make you human again. All right? Y'all just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart! 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 You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the pneumon blood, she becomes the cure. To be harvested every day for the rest of her life. I... I... I've... I've taken everything from you. I... I'm so sorry! I'm so sorry! I'm so sorry! I... Get... Get her out! Get her out of LA! That's fine! Get her out of LA! There's nothing we can do. We've gotta go! Don't touch me! Get her out of LA! Come on! Run! Let's go! Come on! Come on! Come on! No! Fuck me! A ver. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dale Ata para atrás Ahí está Buena Onde hay que escapar Este lugar está muerto. Oh, espera, Tisha. ¿Dónde está Tisha? Tisha sabe que ella nos pregunta. Ella va a volver a la copa. Eso debería. ¿No me saw? ¡Suscríbete! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! ¡Esto no es un drilo! ¡Ha! ¡Hace! ¡Ahora, volvemos a la copa! ¡Oh, oh! ¡Hace mucho tiempo! ¡Y estoy terminando de ser civil! ¡Corre! ¡Llegamos! 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 ¿Tisha aquí? ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Oh, Quinn! ¡Hacía de ser! ¡Llegamos! ¡Oh, yo no he oído de ninguna persona! ¡ remove! ¡Para la toda la taestra! Crap Goodbye Again Wait It's what I deserve No No one deserves this I've got a one-shot cure It was meant for me But We've all got to change You can, too Not his head, you idiot Yeah Muscle memory You see I'll always come back for you For some reason I'm starving Got any of that pastrami? Perfect Hey I've got to get going I'm staying The cure's out there And she won't last long without help Here Go save the world Count on it Thank you We won't waste this Good luck Good luck Just think it, and it's done. Cadenza? The song is incoherent. Decided to stay with us? Yes. To find Tisha. That's the only reason. Let's go. Y eso fue todo lo que quedó. Tengo que terminar la historia, pero aún queda mucho por hacer en Los Ángeles, no pierdo la vincena. Y más contenido que ellas. Okey dokey.